Tras varios meses de litigio entre la cantante Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina, la intérprete confesó que la relación con su hijo Emanuel se ha fracturado tanto que prácticamente es imposible que lo vuelva a ver de la misma manera. Ninel Conde continúa con este enorme contratiempo legal, buscando la custodia de su hijo, quien por ahora se encuentra al cuidado de su exesposo. Debido a cómo se está llevando todo este proceso, Ninel ha podido ver a su hijo en muy pocas ocasiones. Esto ha causado que su relación madre e hijo se vaya disminuyendo poco a poco, hasta prácticamente estar casi nula. A través de una entrevista la cantante comentó que para ella ha sido muy notable que la conexión con su hijo ya no es la mejor y que definitivamente ha cambiado mucho. Y es que además del hecho de que Ninel lo ha podido ver frente a frente en muy pocas ocasiones en los últimos dos años, Ninel piensa que el hecho de que Emanuel únicamente conviva solo con su papá, si lo ha hecho cambiar demasiado. Con sus propias palabras, Ninel Conde mencionó. Para el niño, después de casi dos años de no ver a su mamá, pues claro que es un l***, ¿no? Y pues no sé. Además de solo tener información de un lado, la conexión entre los dos está totalmente fracturada. No puedo entrar mucho en detalles por disposiciones legales. Tú sabes que estamos en un juicio y el juez nos ha pedido que no hablemos al respecto. Principalmente por cuidar el bienestar del niño. Desde el mes de noviembre, Ninel Conde puede ver a su hijo cada 15 días en un encuentro, que debe durar máximo tres horas. Este encuentro debe de estar supervisado por autoridades, si así lo solicita el padre. Pero antes de que pudieran existir estas reuniones, Ninel Conde únicamente podía ver a su hijo a través de videollamadas. Ahora tanto Ninel como Giovanni Medina están tratando de recuperar la relación que tenía la cantante con su hijo. A pesar de todas las complicaciones, en esta entrevista Ninel Conde se dijo muy contenta, porque ahora sí puede ver físicamente a su niño. Sobre esto, la cantante también agregó. Lo que te puedo decir es que estoy muy agradecida con Dios de poder volverlo a ver. Y bueno, pues la fe mueve montañas. Creo que ese vínculo que se tiene que restablecer, tarde o temprano lo hará porque la s*** llama. Y bueno, pues simplemente seguir tratando de que este sea un ambiente muy cordial en las convivencias. Aunque ahora existe una muy, muy mala relación entre Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina. Ninel sí se dijo muy agradecida con el padre de su hijo por permitirle tener esta interacción física con él. La cosa es que hasta este momento Giovanni Medina ha permitido que Ninel y su hijo se vean. Si él lo decide, en cualquier momento estas convivencias pueden terminar. Y aunque actualmente Ninel está viviendo un proceso legal bastante complicado. Por haber señalado legalmente a su expareja por el mal moral que le hizo, Ninel ha decidido dejar de lado esos contratiempos por el bien de Emanuel. Para finalizar con su entrevista, Ninel Conde afirmó. Empezar el año viendo a mi hijo fue una bendición muy grande y también tengo que decirlo, ¿por qué no? Le agradezco a su padre que no lo haya impedido, ni sea opuesto a que yo pueda tener estas convivencias con mi hijo. Se lo agradezco por el bien de Emanuel, porque creo que es importante hacer a un lado las emociones personales, lo que sienten los adultos entre ellos, que se quede entre ellos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.